El tema educativo es uno de los pilares a nivel de propuestas de los candidatos. Sin embargo, para el especialista en esta rama, Víctor Ochoa, las ideas son superficiales. Todos han tratado el tema de la educación, una, dos, cuatro veces, pero muy superficialmente. ¿Superficial a qué se refiere exactamente? ¿Por qué? Porque algunos candidatos, y lo dijo ahí, que la educación es responsabilidad del Ministerio de Educación, de la UGEL, y que el municipio ya por ahí puede hacer algo, pero esto es el proyecto educativo del distrito, es responsabilidad del Ministerio de Educación. Y no lo es. Para mí no lo es. No lo es. No es del Ministerio de Educación la responsabilidad 100%. Eso me pareció a mí desconocimiento de parte de uno de los candidatos en que lo dejemos al Ministerio de Educación cuando los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen la responsabilidad tan igual en porcentaje que el Ministerio de Educación. Por eso el presupuesto que manda el gobierno, el gobierno no se queda con el 100% del presupuesto nacional de la República. Los presupuestos se distribuyen a las regiones y a los gobiernos locales. Y los gobiernos locales tienen que elaborar su proyecto educativo distrital y de ahí surgir qué porcentaje le dan a la educación. Según Víctor Ochoa, los postulantes le dan prioridad a la búsqueda de ampliar los ambientes. No obstante, la calidad educativa que se logra con la capacitación a los maestros es dejada de lado. Para mí es en el maestro. En el maestro. Y que indudablemente resulta en el alumno. El maestro tiene una problemática. Al maestro le falta mayor preparación. Al maestro le falta mayor control de responsabilidad en su trabajo. Las autoridades no supervisan, no vigilan y no sancionan realmente a los maestros que no cumplen con sus obligaciones. El maestro es la base primordial de la educación. El alumno es el producto de todo un proceso de aprendizaje que conduce el maestro. Lo que no lo da el maestro, lo conduce el maestro nada más. Porque el alumno es el que va a construir sus propios aprendizajes bajo la conducción, bajo la dirección de un maestro. Entonces, el maestro, si bien es cierto que ya está mejor pagado, está mejor considerado por el gobierno, un poco mejor, pero no se ven los frutos necesarios. Por ejemplo, en secundaria, más del 90% está desaprobado a nivel de la provincia de la COPE. ¿Se ha avanzado, cree usted, en los últimos cuatro años en ese tema, educación en la actual gestión, en lo que es Santiago de Gómez como distrito? Ha habido un avance muy lento. Muy lento. Estamos en un 45 o 47% de aprobación en las evaluaciones censales en primaria, que equivale, digamos, que más del 50% está desaprobado en primaria y más del 90% en secundaria. Entonces, el avance es muy lento, muy lento. La racionalización de estudiantes no es tomada en consideración. Para el especialista es lamentable que colegios de prestigio cuenten con cinco o seis alumnos en sus instalaciones. Porque han puesto una academia municipal de preparación para la universidad, cuando primero tiene que ser lo primero, que es la primaria, que es la secundaria. Primero se ataca el proceso y no se ataca el producto. Entonces, aquí se está viendo el producto. Que sale malogrado hay que mejorarlo. No, antes de que salga malogrado hay que apuntar a ese proceso. Entonces, reformular sus propuestas para que elaboren un proyecto, el que entre al gobierno, elabore un proyecto educativo distrital, donde ahí ingrese todo lo que es currículo, formación de maestros, estímulo a los alumnos, apuntar a los aprendizajes, cómo mejorar los aprendizajes, revalorizar a la carrera pública, cómo estimular a los maestros, la infraestructura también. Otro punto importante, la racionalización docente. Es un tema importantísimo. Hay escuelas que tienen cinco alumnos, seis alumnos, ocho alumnos normalmente. Eso es desperdicio económico, desperdicio profesional, y eso atenta contra la misma dignidad del maestro. ¿Por qué? Porque si mi tarea es tener 30 alumnos, que es el promedio de alumnos por profesor, ¿cómo voy a ganar yo un sueldo con cinco alumnos? Entonces, eso ya es robarle al Estado. ¿Y el Estado qué hace? Permite esa situación, no racionaliza el personal. Aquí sobran maestros, aquí sobran locales. Se habla, los candidatos de una forma irresponsable, hablan de que falta local, sobran locales, señor. Escuela Divino Maestro tiene capacidad, yo soy director ahí, tiene capacidad para más de 1.200, 1.500 alumnos. Exhortó a los candidatos a reformular sus propuestas y planes de gobierno en lo referente a educación, y que la ejecución de las mejoras sean sinceradas.